En televisión, en el 75, 76, 77, filmábamos en cine, todavía, teníamos mucho que se firmaba en cine porque apenas empezaban los videos, no, cámaras de cine, la volio, la de 16, la que tenía, luego salió la que tenía pegado el sonido con el video, porque antes tenías que meter en dos sistemas y empatar, ¿no? La edición era empatar. Sí, era de ese tipo, pero bueno. Pasamos de eso al cassette, acuérdate que había inclusive, pues se acabaron esas consolas que eran preciosas, que eran adorno de sala. Sí, eran adornosísimos, ¿no? Sí, era un mueble bien hecho. De manera muy lista. Sí, muy resistente y bonitas, además, eran adorno. Pulida de piano. Yo había las puertas, por ejemplo, de mi abuelo, se recorría toda la puerta de madera así y como que se metía hacia atrás para abrirse, era preciosa. No, la de nosotros se levantaba y tenía saca esto y en la parte de abajo el radio. Ah, sí, con un montón de botones. Sí, con un montón de botones. Bueno, pasamos de esto a tocadiscos que iban parados, ¿te acuerdas? Empezaron a ponerse en los libreros, ponías el disco parado y tenían aquí abajo la casetera. Luego vinieron las televisiones con casetera integrada para oír música, si no querías ver la televisión. O casete, o casete, o sea, televisiones que tenían su casete para ver la película. Bueno, esas fueron después que estábamos hablando ahorita de lo que es radio. Luego ya hablando del sonido. Del sonido. Luego ya vinieron el VHS y el Beta para la televisión. Pero antes vino el casete pequeño que todavía encuentras a veces. Yo creo que el casete... Ah, en sonido. En sonido. Bueno, acuérdate. Y el disco que hay ahora, el DVD, no deben desaparecer. No deben desaparecer. No deben desaparecer.